Hola, buenas tardes a todos. Bueno, soy Agustina Haidt, soy cofundadora y CEO de Tuvio CB. Nosotros conectamos personas que buscan trabajo o empleo con empleadores que buscan talento a través de una plataforma de videotecnología con un formato de currículum en video. Partimos de un problema, el CB tradicional no refleja el verdadero talento de los postulantes y del otro lado, el empleador pierde muchísimo tiempo y dinero en el proceso de selección derivando de entrevistas frustradas y masivas. Nosotros proponemos una solución para el mercado. Imagínense un Netflix, pero en vez de ver películas, el empleador va a ver videos de sus talentos antes de llamarlos por teléfono. Ay, perdón. Y es muy simple. El postulante, a través de una app o web que lo va guiando en este proceso, graba su video, se ve que dura hasta 120 segundos, divido en cuatro preguntas, la aplicación lo va guiando con tips de guía y una vez que termine ese video, puede ponerle filtros, música y se postula las ofertas de empleo. Del otro lado, el empleador recibe en su panel audiovisual con filtros y categorías de búsqueda, el perfil de su candidato con las verdaderas aptitudes que nosotros le llamamos habilidades blandas. Evitando de esta manera el primer contacto telefónico, reduciendo la cantidad de entrevistas masivas, nosotros tenemos feedback real de clientes que están entrevistando 7 personas para tener un contratado y antes estaban entrevistando 35. Nuestra conversión de contratados es del 20% y una persona tarda hasta tres meses en conseguir empleo una vez que se ha grabado su video, se ve. Feedback real de candidatos nuestros. Hasta el momento tenemos grabados o audiovisualizados, como le llamamos nosotros, 15.000 talentos de forma totalmente orgánica, sin inversión en marketing digital. Y nuestras contrataciones son a largo plazo, porque el compromiso que implica aplicar un empleo a través de un video no es el mismo que aplicar a través de un formulario tradicional. Él es franco y hace dos años que viene trabajando en la cadena de supermercados DIA en Argentina. Nuestro mercado es muy grande, nuestro target de postulantes son millennials y nuestros clientes son grandes compañías con alta rotación de personal y pymes que no poseen departamentos de recursos humanos. Hoy estamos ofreciendo un modelo de wide label a grandes compañías con alta rotación de personal, donde ellos tienen su app y web customizada con el look and feel de la marca empleadora para direccionar al talento hacia la plataforma de empleo. Este es el caso de McDonald's. Vos buscas McDonald's Video CV y podés aplicar directamente a las ofertas de ellos. Ellos pagan un fin mensual recurrente con contrato anual, que es a partir de 500 dólares. Estos son algunos de nuestros clientes más importantes. McDonald's, Starbucks, Tarjeta Naranja, Supermercados DIA. Lo importante es que pudimos validar el mercado y no solo validamos el mercado en Argentina, sino que pudimos regionalizarnos comprobando que también hay mercado en Latinoamérica. Hoy estamos presentes con este formato en Chile, México, Uruguay, Panamá, Costa Rica y Perú. Pero el mercado es aún más grande. Uno de los clientes más importantes nos pidió si podíamos brindarle este servicio a su red de franquiciados. Es el caso de Supermercados DIA que tiene red de franquicias que son pymes. Entonces, nosotros les ofrecemos un play pack que por solo 10 dólares ellos pueden acceder a una herramienta innovadora para seleccionar talento, conociendo a su candidato antes de entrevistarlo, transformándonos en la primer low cost de recursos humanos para pymes, siendo un buen aliado, el mejor aliado para reclutar personal. Llevamos hace cuatro meses haciendo la primer prueba piloto, brindándole servicio a sus 50 franquiciados y ya cerramos con todo para el año que viene, para sus miles de, son mil, 900. Nos diferenciamos de nuestra competencia de plataformas tradicionales o algunas que aplican a través de video que somos nosotros, somos 100% audiovisual y nuestro formato es totalmente disruptivo, sin restricciones. Pero el mercado es muy grande y necesitamos seguir escalando el negocio. Por eso nuestro roadmap de los pasos a seguir son implementar inteligencia artificial porque sabemos la importancia de la información que tiene un video se ve. Entonces, a través de la inteligencia artificial vamos a obtener datos como, por ejemplo, una persona cuando busca empleo, también que necesita herramientas de financiación porque está buscando empleo y necesita acompañar ese proceso. Ahí los vamos a integrar con herramientas de servicios financieros para postulantes y también vamos a integrarlos con herramientas de financiación para pymes. Nosotros podemos obtener un scoring más real y saber en qué momento va a conseguir la persona un empleo. Entonces, vincularlo con más exactitud que una herramienta de financiación. También estamos trabajando en la adquisición de usuarios postulantes, que es nuestro foco y paso a seguir en los próximos 18 meses. Y para luego comenzar nuestra estrategia de ventas a través de canales que agrupen pymes como bancos, entidades, cámaras de comercio y herramientas organizaciones que agrupen pymes. Estamos buscando 500 mil dólares para poder realizar este plan. Para alcanzar 100 mil usuarios, seguir conquistando compañías a lo largo de Argentina y Latinoamérica y alcanzar el target pyme con un número de 15 mil. Este es nuestro equipo comprometido full time con el negocio y tenemos un gran advisory board que nos acompaña mucho en decisiones estratégicas. Y antes de terminar, les quiero contar que Tuvio CB surge a raíz de un problema que tenemos en Argentina, que compartimos en Latinoamérica, que es que las personas que viven en barrios desfavorecidos, cuando aplican un empleo en un CB tradicional, muchas veces ponen su dirección y no llegan a acceder a esa primera entrevista. ¿Por qué? Porque no pueden mostrar su verdadero talento. Tuvio CB permite que cualquier persona pueda mostrar su talento y contar su historia para conectarse con empleadores. Él es Eric y en el 2015 le grabamos Tuvio CB y en cinco días consiguió siete entrevistas de empleo. Nosotros siempre decimos que atrás de un CB hay una persona, pero que atrás de una persona hay una historia. Y Tuvio CB prevalece las capacidades humanas para conectarse con oportunidades. Muchas gracias. ¿Preguntas del jurado? No, muchas dudas. Nada, felicitaciones. La verdad, quedé fascinada con el modelo de negocio. La verdad, use cases veo múltiples, 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 incluso hasta del lado nuestro. Cuando decías cuánto tiempo, y me quedó la duda, y discúlpame si lo dijiste, cuánto tiempo tienen operando ya. Vamos a cumplir dos años. Dos años ya. Y me decías, tienes hoy 15 mil talentos registrados, pero esos 15 mil talentos registrados, y corrígeme, tienes como una parte en la que son esos postulantes que quedan como en un repositorio ofreciendo, y después tienes también como una herramienta white label, donde tú para determinados empleadores ofreces, apliquen aquí, para las ofertas que existen en el empleador. Corrígeme. No, te cuento cómo lo resolvimos. Nosotros tenemos una plataforma genérica, como cuando arrancamos no teníamos inversión, encontramos la forma de adquirir talentos a través de las white label, que son las marcas empleadoras. Entonces, después de 60 días, todos los videos que entran, por ejemplo, por McDonald's, pasan a nuestra base genérica. Y eso se respeta con todos los contratos que tenemos. Entonces, eso fue una forma orgánica, una forma para obtener candidatos. Perdón, ¿estás haciendo algo con la data ya? ¿Ahorita ya están jugando con algo de imagen? Todavía estamos trabajando, estamos desarrollando inteligencia para poder obtener muchísimos más datos, porque la verdad que es muy valioso. Estamos trabajando, entrenando Watson, estamos haciendo pruebas. Pero sí, sabemos que es muy amplio todo lo que se puede obtener y es súper valioso. Y después, otra cosa que no dije, ya que estoy, es que me lo comí, es que estamos en negociaciones con un banco de Argentina para que ellos funcionen como nuestro canal de venta. Por ejemplo, Banco Macro, para que le puedan ofrecer este servicio a las pymes como el mejor aliado para conseguir empleo, como un servicio innovador. Entonces, eso es un servicio que está bueno. Gracias, Agustina. Quería preguntarte si saben cuál es el nivel de retención de los empleos generados a través de la plataforma. Mirá, nosotros tenemos el feedback real, es que las contrataciones están siendo a largo plazo. Pasaban de estar, bueno, nosotros, nuestros clientes son de alta rotación, de alta rotación de personal. Por ejemplo, McDonald's, los chicos trabajan dos años. Pero la verdad que está funcionando muy bien y estamos teniendo permanencia. Y por ejemplo, en el caso de Franco, él arrancó siendo cajero y hoy está postulándose para tener su propia franquicia. Porque ellos tienen un modelo de franquiciado súper accesible. Entonces, estamos evaluando toda esa data. Pero el compromiso de grabarse un video y aplicar directamente a una empresa hace que esa persona realmente tenga ganas de trabajar en la compañía y crecer. Por eso está funcionando y lo están viendo replicarlo con sus franquiciados. Una pregunta más para conocimiento propio. ¿De dónde viene la idea que a través de video, o sea, el estudio social, detrás de eso psicológico, que los videos funcionan mejor? Mirá, sinceramente, nosotros fue un caso real. Nosotros, antes de emprender este camino de Tu Video CV, yo soy licenciada en comunicación audiovisual y trabajaba en programas de televisión. Y hacíamos muchas notas periodísticas en distintos barrios. Después tuvimos nuestra propia ficción que contaba distintos temas de la realidad, de diferentes clases sociales. Y conocimos muchas personas que no podían acceder a un trabajo. Y un día vino Eric, yo les mostré la foto con un CV impreso, a ver si nosotros, mis socios y yo, les podíamos dar trabajo. Y yo, la verdad, que no tenía trabajo para darles. No, no era una empresa como para darles trabajo. Pero se nos ocurrió, estábamos con la cámara en la mano y dijimos, pero tienes un montón de talento. Él, en este momento, estaba revolviendo la basura, pero era una persona que de verdad tenía un montón de talento. Había estudiado y había tenido que dejar sus estudios. Y se nos ocurrió grabarle un video, porque él ahí podía demostrar realmente lo que era. Y consiguió cinco entrevistas en siete días real. Y después continuamos haciendo esto, validándolo manualmente, yendo con la cámara, editando. Hasta que decidimos, evaluamos que había un mercado del otro lado, que los empleadores realmente se disponían a ver un video, porque les iba a ahorrar mucho tiempo. Y ahí arrancamos. Pero la realidad es que fue todo por una necesidad y una problemática social que nos disparó. Que después, un chico que sale del colegio, tampoco tiene un currículum que lo pueda defender. Entonces, también necesita mostrar sus habilidades blandas y el espectro es mucho más amplio. Pero partimos de un problema que nos lleva a tener un negocio sustentable. Es real así. No, de nada. Un aplauso para Agustina, por favor. Gracias. 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 Gracias.